Una ceremonia llena de simbolismos y emotividad dio cuenta del amplio talento deportivo calvucano. Esto porque por segundo año consecutivo, la Municipalidad de Calvoco a través de la Oficina de Deportes reconoció públicamente el desempeño de una treintena de deportistas que se destacaron por sus logros deportivos durante todo un año. Un saludo para ellos, muy especial, una vez más, porque se merecen el aplauso de todos, muchas veces muchísimos sacrificios personales tienen que hacer ellos para poder destacarse y obviamente también llevan el nombre de Calvoco muy en alto. Así que gracias a los deportistas, ellos son un ejemplo, hay que seguirlos, que los jóvenes, los seres los miren y sigan los pasos de estos deportistas destacados a nivel local, provincial, regional, nacional e internacional. La ceremonia tuvo lugar en el Salón de Actos de la Escuela Eulógico y Colegio Garay hasta donde llegaron también familiares, amigos, entrenadores, dirigentes deportivos y autoridades para reconocer el trabajo y dedicación de los deportistas. Es muy importante la comuna, el hecho de tener esa instancia lo engrandece muchísimo, es una motivación extra para los que hacemos deporte, para todos, y es muy, muy importante y ojalá que no se pierda y ojalá que todos los años se realice. En las categorías infantiles destacaron el desempeño de Inti Cañumir, campeón provincial de ajedrez, quien próximamente disputará el regional de su categoría con miras al Campeonato Panamericano de la Disciplina. En realidad son ocho niños que son seleccionados de la escuela y bueno, ellos dos por el hecho de tener mayor competencia, salir dentro de Chile. El más chiquitito es el Inti con ocho años y el Nahuel con doce años y que es el reciente campeón provincial. Una ceremonia de premiación a deportistas destacados de la comuna que fue parte de las actividades de conmemoración de los 416 años de la comuna de Calbuco.